Música Buenas tardes, han llegado a la expresión Gabo, mi querido Gabo, antes de empezar con el espectáculo, vamos a ofrecer un minuto de silencio por la muerte de Gabriela Sido Márquez, gracias. Niños, acá tenéis que por favor, lo que acaban de ver es la escena más representativa de Cránica de una Muerte Anunciada, a Santiago Názar, todo el mundo en el pueblo, Carrero, sí, acá, todo el mundo sabía cómo iba a matar a Santiago Názar, cómo, cuándo y dónde, pero a él nunca nadie le dijo, a Santiago Názar lo mataron dos carniceros con múltiples puñaladas como acabamos de ver, la siguiente escena es la Candia Herentia y su abuela de la Candia Herentia, la Candia Herentia, cae en manos de su abuela por la muerte de sus padres, por favor, intencionalmente una noche ella deja encendida una vela en la casa de su abuela, la cual propicia un cerdo en la casa, su abuela para que ella pueda cumplir su deuda y poder pagar su casa, decide prostituir a la niña, la prostituye para poder pagar esta deuda, al final de la historia, el hombre, la muchacha de este Ocas ha decidido casarse, es el hombre quien decidirá la muerte de su abuela, ahora vamos a escuchar al coronel más bien aquí en la escriba. ¿Pues es indigno, no? Vivo en un pueblo vacío de Colombia, donde tengo un universo, mi esposa piensa dejarlo, lo único que me queda es un rayo, en el cual se van todos los centavos que nos podemos hacer, y aún así es más veroso que ese es el único recuerdo que tengo, pues así es indigno, ¿no? Primero muere el hijo, pero el padre, no es indigno. Y peor aún, ser de servía al Estado, nada, padre. ¿De qué me sirvió servir? Nada, me tengo ni un peso, un de carne muerto, y sigo esperando una carta en un caballero, la cual nunca llega, pues bien está dicho, ¿no? Correndo a tiene quien escriba. Sigo esperando una pensión que nunca llega, y espero algún día ayer. Terminada está el amor en los tiempos del colegio. Veía al hombre que amaba a los 16 años, porque no podía mantenerme, ni a mí ni a mi familia. Mi familia no lo aceptaba por su economía. Me casé con un hombre, el cual me hace feliz, pero no recibo del amor que espero, del hombre que en serio amo. Hace 50 años mi marido murió, y espero poder encontrarme con el verdadero mamá de mi vida. Dicen que el amor es mi pareja del colegio. Quítanos, por favor. Quítanos, por favor. El coronel no tiene quien escriba. El amor es mi padre. Dos de cuantos peregrinos. El amor en los tiempos del cólera. Ten años de soledad. Oh no, mi esposo, mi esposo ha muerto, con él en su muerte se ha llevado todo lo más precioso de mi vida, ya, ya no sé qué hacer, yo estuve con él en la ruina, en la miseria, en el placer, en el amor, estuve con él en todos los momentos, no extraño tanto, ya no sé qué hacer, pero era tan grande, tan grande el amor que le sentía, que le perdoné la mentira herida, no solo una, pero mucho, él, él me fue infiel con Patricia, la esposa de, de él, de Mario Vargas Llosa, niña de fruta de espalda, sí, Mario Vargas Llosa se pegó en su muerte, él no merecía, él no merecía, él no merecía, pero yo lo amaba, lo sigo amando, lo seguiré amando, hasta, hasta el infinito, en toda su luz, lo seguiré amando, y ahora, ahora está muerto y me duele, me duele saber que mi hombre, que mi macho, mi pupurruchú, mi bebé, se ha muerto, no, ¿saben que no? No, él no ha muerto, él vive, él vive en cada letra, en cada página de cada libro, él está vivo, gracias. Gracias. Niños, en el día de hoy nuestros familiares queremos invitarlos a leer, porque cuando leemos nosotros nos, nos podemos transportar a otro mundo, es como estar en otra realidad cuando leemos, también queremos que lean más que todo a Gabriel García Márquez, es nuestro premio a la literatura, sería muy bueno que empezara con él, el coronel lo tiene quien describa y que ojalá algún día puedan llegar a leer en el año de soledad, y les agradecemos mucho. Gracias. Gracias.